Estamos de vuelta, soy María José Cadena y quiero saludar a todas las personas que nos ven a través del sistema quintanarruense de comunicación social, que nos ven en todo el estado. Las personas que nos siguen, por favor, síganos en nuestras redes sociales para hacer más grande esta comunidad de En Cadena. Y siempre les compartimos que estas son sus cámaras, sus micrófonos, su espacio, sobre todo para crear un diálogo, un diálogo siempre constructivo, sobre todo crear un estado en donde los derechos de todas las personas y de todos los seres sean respetados. Y ese es nuestro objetivo, dar a conocer a través de esta plataforma, que las personas la tomen, que la hagan suya y que compartamos ideas diversas. En esta ocasión tenemos un tema interesantísimo. En estas conferencias en pro de la conservación ambiental y la protección animal, platicamos con la activista y deportista, apneísta Camila Llaver, que nos platicó sobre esta propuesta de ley que hay en las cámaras de México a nivel federal sobre el trato de los mamíferos acuáticos en cautiverio en nuestro país. Esta es una ley que propone, a través de ciertas fases, hacer que los mamíferos acuáticos en cautiverio ya no sigan siendo explotados en México, ya no sigan siendo para consumo de shows prácticamente, que vivan en cautiverio cuando no es como deben de estar estos animales y que sobre todo haya un proceso para su reincorporación, si están del todo, si el animal puede ser reincorporado a la naturaleza y si no, que ya no se permita la reproducción de estos mamíferos en cautiverio. ¿Qué animales me estoy refiriendo? Son los delfines, las orcas, los leones marinos, entre otros. Muchos de nosotros hemos asistido en Quintana Roo, está la mayoría de estos lugares que tienen en cautiverio a los mamíferos acuáticos. En algún momento era muy normal asistir a cualquiera de estos, interactuar en cautiverio con cualquiera de estos animales o incluso sigue siendo una oferta turística. Creo que hay que abrir la mente y hay que escuchar, sobre todo las ideas de las personas expertas, de las personas que llevan estudiando cuáles son y cuáles son las consecuencias y cuáles son los riesgos de tener a estos animales en cautiverio y saber que el mundo ha cambiado y que si decimos que los delfinas son sumamente inteligentes y las orcas también y los leones marinos, pues ¿por qué los vamos a seguir teniendo como parte de un show, como parte de un circo, como parte de que hagan algunas acciones simplemente por comida? Hay que pensar, hay que escuchar sobre todo esta primera parte de la propuesta. Se ha vuelto más intensa la controversia sobre los mamíferos marinos en cautiverio, en gran parte debido al documental de 2013 titulado Blackfish y el efecto global que ha tenido sobre un gran segmento del público en general. No obstante, la industria de las demostraciones públicas continúan insistiendo en que las exhibiciones de mamíferos marinos cumplen una valiosa función de conservación. Las personas aprenden información importante al ver animales vivos y los mamíferos marinos en cautiverio llevan una buena vida. Los grupos de protección de animales y una cantidad creciente de científicos argumentan a su vez que la vida de los mamíferos marinos en cautiverio se empobrece. Las personas no reciben de los ejemplares en cautiverio una imagen acertada de la especie y el comercio de mamíferos marinos vivos afecta de una manera negativa a poblaciones y hábitats. Por ello, la buceadora y apneísta mexicana Camila Llaver busca procurar la protección de mamíferos marinos a través de una propuesta y plan para el cuidado de especies como delfines, lobos marinos, manatís y osos polares, una iniciativa que también busca crear santuarios y centros de rehabilitación para mamíferos marinos. Camila Llaver tiene una importante trayectoria en el deporte de apnea. Es originaria de Campeche pero crecida en Quintana Roo, considerada la reina de la apnea en nuestro país, pues es capaz de sumergirse 58 metros sin aletas y hasta 82 metros con vialetas, lo que le ha valido romper importantes récords en dicha disciplina. Pero Camila también tiene una gran pasión por el activismo, pues trabaja arduamente por crear conciencia y desarrollar empatía social hacia temas ambientales, ecológicos y también en la protección de mamíferos marinos en cautiverio. Estoy con Camila Llaver, qué gusto verte. Teníamos ganas de platicar desde hace varios meses y bueno, qué mejor aquí en Estudio Creativo Cancún, en el cual se hacen esas pláticas a fin de mes de varias organizaciones, en este caso Empty Tanks México, SOS Cenotes, de Conscientización Ambiental. En esta ocasión es hablar de este proyecto, esta iniciativa de ley que has promovido desde diciembre del 2022 en torno a los mamíferos marinos. En cautiverio, sí, justo. Eso se llama Acción por la Conservación y son pláticas que se hacen a final de cada mes en Estudio Creativo. Se toca muchos temas y se habla de acción justo como que invitamos a las personas que nos involucremos, ¿no? Creo que el primer paso antes de quejarnos o estar inconformes es tomar acción y buscar espacios como este donde podemos compartir opiniones, información y hablar del diálogo. Hoy hablé de la propuesta de iniciativa de ley, Centros de Rehabilitación para la Reintegración de Mamíferos Marinos. Justo, pues la idea es un poco hablar del cautiverio de delfines, la industria que promueve esta explotación de los mamíferos marinos con fines lucrativos y empezar a hablar que qué hacemos con estos animales, no podemos prohibir el cautiverio, sino migrar a modelos que sean más justos, más empáticos, que se les dé un posible reintegración o ya sea un retiro digno. Y habrá, tiene muchos pilares, los principales es prohibir la reproducción en cautiverio como principal pilar, migrar las instalaciones que ya no sean en albercas, en tanques, que son algo antinatural para los delfines, que en los que se encuentran privados de su principal instinto y función que es la ecolocalización, en donde están víctimas o viven en constante estrés auditivo por las bombas de agua, por múltiples cosas, entonces le es migrar a corrales marinos en donde se prohíbe la interacción directa con los animales, donde me parece que es una humillación de un animal que es altamente inteligente, que son capaces de nadar cientos de kilómetros al día y pueden bucear a profundidades muy grandes y justo es cambiar un poco este modelo que creo que se ha vuelto un poco arcaico a lo largo de los años. La industria de los delfinarios no asegura el bienestar físico, emocional ni social de los animales marinos en México, tenemos múltiples evidencias, testimonios, denuncias que hacen la propia PAC constantemente que muestran que no es su prioridad, que es un modelo de explotación con fines de entretenimiento claro, está justificado a través de educación, de investigación, pero nada justifica que tengamos más de 450 mamíferos marinos en cautiverio en México. Las especies principales son los delfines nariz de botella, el Atlántico del Indo-Pacífico, los lobos marinos de California o de Sudamérica y un número menor, pero no menos significativo de manatís y creo que uno o dos osos polares. La situación de esos animales en cautiverio en México nos atraviesa, quiero ver, no, tenemos más de 450, está registrado en 41 predios y en Quintana Roo tenemos 19 de estos predios. Por supuesto las actividades, como hemos visto, son múltiples, van de interacciones forzadas a hacer espectáculos, a llevar objetos de un lado a otro y constante, a mi punto de vista, humillación de esas especies. Los animales, sabemos que son animales altamente inteligentes, estamos conscientes, tienen un entramado social complejo que eligen a los que en quienes están, son familias que forman vínculos, que tienen toda una serie de características que los vuelven seres complejos, personas no humanas, en la India se les dio ya ese denominador. Durante la presentación también se habló que en toda exhibición de mamíferos marinos, las necesidades del público visitante tienen prioridad sobre las de los animales, pues los recintos están diseñados para que los animales se vean con facilidad, no necesariamente para que estén cómodos. Sin embargo, los establecimientos de exhibición pública afirman que mejoran la vida de los mamíferos marinos en cautiverio porque los protegen de los rigores del entorno natural, que es muy agresivo, y en donde muchos de ellos mueren a temprana edad. Sin embargo, los activistas afirman que estos mamíferos han tenido una evolución física y de comportamiento para sobrevivir a esos rigores de la naturaleza. Todas las personas, y lo comentábamos hace unos momentos, todas las personas que hemos crecido aquí en Quintana Roo, en Cancún, hemos crecido incluso viendo constantemente, tú lo haces en solidaridad, viendo constantemente estos espacios en donde están los delfines o los mamíferos marinos confinados, creo que en algún momento incluso era algo muy atractivo, yo en algún momento fuera, quiero ser entrenadora de delfines, creo que hay gente, además los delfines, que están dentro de proyectos que trabajen con delfines, pero simplemente recordar que el mundo cambia, que las situaciones cambian, que estamos girando, que no es nada más por la pandemia, sino que el mundo está en una transformación constante y que estar, ya tener la información de los animales, no nada más porque sean inteligentes o no, porque se pongan nombres los delfines o no, que eso es algo que se sabe, sino que sabemos que son mamíferos, que son seres. Que tienen crías como nosotros, que también maternan, que eligen a sus familias, que tienen vínculos sociales muy complejos y el cautiverio les priva de muchos de estos instintos naturales y como tú dices, creo que creciendo en esta zona, al inicio era una maravilla, wow, los delfines venían a visitarnos y los llevamos y a mí yo tuve este momento que fue un poco como un despertar, que yo sentí que me di cuenta que no vale la pena tenerlos en cautiverio por el simple hecho de poder verlos, que existen muchas formas de vivirlos en la naturaleza, de saber de dónde vienen, de conocerlos mejor y creo que el cautiverio ya no es una opción, ya no está justificado como educación porque las interacciones no son su comportamiento natural, ya les obligan a hacer saltos, a empujar a personas, que es algo que no harían en libertad y justo se les condiciona a través de programas de alimentos que se les da intercambio de ciertas actividades. Durante la sesión se habló sobre el feroz debate que existe sobre el tema de las tasas de mortalidad de mamíferos marinos y la longevidad en cautiverio. Los datos más concluyentes son sobre las orcas. Si bien sus tasas anuales de mortalidad han mejorado con los años, aún no coinciden con las de las poblaciones sanas en estado natural. Las interacciones entre mamíferos marinos y seres humanos, como los encuentros de nado con delfines y las sesiones de alimentación, no siempre permiten que los animales elijan los niveles de interacción y descanso que prefieren o necesitan. Eso puede provocar un comportamiento sumiso hacia los seres humanos, lo cual podría afectar la estructura de dominio dentro de los grupos sociales propios de los animales. Además que toda interacción que permita al público alimentar a los mamíferos marinos pone a los animales en riesgo de ingerir objetos extraños. El tema también con la industria está escondida detrás de un secreto de industria, lo cual no les obliga a registrar ni cuantos nacimientos hay, ni cuantos fallecen, y también pueden hacer muy bueno responder muy bien qué accidentes suceden, o sea, qué le pasa a los turistas cuando un delfín un día no está en actitud como para interactuar con animales. Entonces, el cautiverio es muy fuerte para esos animales, nos queda a partir de las evidencias que los delfines, a pesar de lo que se dice en la industria, no nacieron para estar en cautiverio, no están mejor con cuidados humanos, no están ahí porque quieren, sino porque están condicionados de estar ahí, no, porque hay argumentos múltiples. Pero en México no podemos prohibir el cautiverio, no podemos solamente decir porque nos olvidaríamos de más de 450 animales que están ya en situación en cautiverio, y sí, no se pueden liberar a la naturaleza allá, porque muchos han nacido en cautiverio, están muy condicionados, y esa es la realidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? No porque no se puedan liberar, vamos a que se mantenga la industria y que siga, y que siga, y que siga creciendo, ¿no? Entonces, la propuesta, que se está haciendo a través de esa iniciativa, son centros de investigación para la rehabilitación y la liberación de los malíferos marinos. Es un tema muy complejo, ¿no? Muchos delfines requieren mantenimiento, y por eso la ley obliga a los delfinarios a ser responsables de los individuos que tienen ya en cautiverio. Profepa no tiene los fondos, no tiene la infraestructura para absorber a esos individuos, entonces los delfinarios siguen siendo responsables, pero se basa en la premisa que la ley, que se prohíbe la reproducción de delfines, ya no más delfines que nascan en cautiverio, o sea, como principal, se prohíbe la interacción con humanos, ya no más estar entrando al agua, ese contacto directo también, aprendimos un poco de la pandemia, que qué pasa cuando empezamos a respirar enfermedades entre animales y personas, y eso es una fuente constante de riesgo, por así decirlo. No más interacciones forzadas, no más tanques de concreto, de cemento, albercas de plástico, y todo, todo, que se migre a un modelo de corrales marinos en donde no se acerca de marinas o son las de peligro, o zonas donde se ponga en riesgo algún ecosistema marino, no acerca de un recife o algo por el estilo, las únicas actividades que se podrían hacer son de observación, de observar, en lo que se empieza a identificar cuáles podrían ser los individuos que pueden ser reintegrados a la naturaleza o a la vida en el mar. Eso es para ser muy puntuales, para hacer algo muy seleccionado, y eso sí se les va a aislar por completo, a espacios en donde no tengan ningún tipo de interacción con humanos, solamente cuando se les salga, cuando se les alimente. No dejan ser shows, como si fueran una herramienta para tener un entretenimiento, y creo que justo lo que se comentaba ahorita era que hay mucha polarización, hay muchas opiniones encontradas incluso de la comunidad que trabaja con los propios animales, pero que sí hay que entender que el mundo está cambiando y que los modelos de negocio también pueden cambiar. Y creo que eso es algo, mucho de lo que habla esta iniciativa de ley, porque no es un proyecto de la noche a la mañana, en la experiencia que tuvimos, por ejemplo, con los circos, con animales en México. Sí, creo que la experiencia con los circos nos marcó mucho, porque nadie estaba preparado para lo que pasó, se autorizó muy rápido y no había instalaciones, no había programas, no había cómo adaptarnos, y justo la idea de esa iniciativa es prohibir el cautiverio de manera paulatina, que sea un momento como transitorio, en donde pasar de piscinas a corrales, y posiblemente algunos sean candidatos para ser reintegrados y si no que se les dé un retiro digno, pero prohibir la reproducción para que sean las últimas generaciones de delfines que viven en cautiverio, porque en México tenemos más de 450 mamíferos marinos en cautiverio y no podemos tampoco olvidarnos de ellos. Y sí creo que así como se prohibieron los delfines, bueno, perdón, los animales en circos, también se prohibió los shows de mamíferos marinos itinerantes, pero ahora faltan los shows físicos, o fijos, perdón, y en Quintana Roo acabamos de pasar una ley que se prohíbe la exhibición de vida silvestre en espacios públicos, pero esa ley no toma en cuenta los mamíferos marinos que están en espacios quizás privados, entonces creo que así como hemos estado dando cuenta que no debemos tener a crías de tigres y de leones exhibiéndose, tampoco debemos tener a mamíferos marinos, que este tema de que tengan crías que sean profundamente sociales es algo que les afecta y lo hemos visto en accidentes y en ataques. Otro tema que esta ley promueve es que se quite ese secreto de Estado del que se goza la industria y que sea mucho más transparente lo que sucede en los delfinarios, tanto los fallecimientos, las causas y también los accidentes y ataques que suceden también a la industria, porque conocemos y sabemos que han habido múltiples, o sea, delfines que han atacado a niños, han atacado a niñas, se habló que en Cozumel hubo un ataque que le rompió la columna a un turista, porque están bajo un estrés muy fuerte en donde todo su instinto les llama que no están hechos para estar en cautiverio, ni nacer, ni vivir en cautiverio. Son animales, hay que recordar que nosotros también somos animales y si nosotros también estuviéramos encerrados, tendríamos alguna reacción física y algún método de defensa y que los animales podemos, así como nosotros, tener estardes buenas y estardes malas, pero que sea justo transitorio y sobre todo invitar a las personas cómo seguir, cómo poderse informar más sobre esta iniciativa de ley, sobre todo este movimiento, porque creo que la única manera no es nada más señalar o atacarnos entre nosotros, sino juntarnos, aprender, tener la información y obviamente, bueno, partir de ahí. Claro, y sí, creo que hay mucha información, platicaba que hay documentales como Contrastes, hay documentales que se llaman Nadando con Esclavos, hay otro documental que se llama The Cove, que habla de la matanza que sucede cada año en Japón para alimentar a la industria del cautiverio, está Blackfish, que también es un documental muy bueno, entonces información hay mucha, nuestra iniciativa está en la Gaceta del Senado, ya fue aprobada en ese sentido, hace falta que se vote y próximamente tenemos una manifestación o una protesta en donde podamos informar más y dar mucho más detalles, que es el 5 de mayo, afuera de las instalaciones de Dolphin Company, aquí en Cancún. Las senadoras que la registraron son Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano y Rocío Abreu de Morena y estamos buscando que se pueda postular para votación, pero claro que hay muchos temas a nivel nacional que se están intentando votar, pero tiene que ser suficiente fuerte en la opinión pública para que llegue a ese punto. ¿Y en Quintana Roo, en el Congreso del Estado han tenido algún acercamiento, ya que bueno, más de la mitad de los lugares de cautiverio o delfinarios están en Quintana Roo? Sí, sí, creo que sería un camino que podríamos definitivamente tomar, abordamos a nivel federal porque sabemos que el problema es a nivel federal, también las prácticas de esa compañía, de Dolphin Company, que está en instalaciones aquí, pero tienen por todo el país, en Vallarta Adventures hay muchas denuncias de muchos malos tratos, en Cabo Dolphins también pusieron un ventilador de alta frecuenta para propulsar a personas el aire al lado de las albercas de los delfines. Entonces creo que nuestra problemática o nuestra preocupación es como a nivel federal, pero creo que es definitivamente un camino que podríamos tomar a cuestión un poquito más local. Pero sí, es una invitación abierta a medios de comunicación para el 5 de mayo que vamos a tener esta manifestación a partir de las 6 de la tarde. Afortunadamente parece ser que hay esperanzas para los mamíferos marinos en cautiverio en todo el mundo. Apenas en 2016, SeaWorld, el líder mundial en exhibición de cetáceos, anunció en marzo de dicho año que daría fin a su programa de reproducción de orcas en todos sus establecimientos. En efecto, eso significa que la empresa hará una eliminación gradual de la exhibición de esta especie, ya que no reemplazará a los animales a medida que envejezcan y mueran. Muchas gracias por estar con nosotros. Si quieren más información sobre este tema, nos pueden escribir, podemos coordinarles para que tengan más información con organizaciones como Empty the Tanks, con Camila Llaver, quien siempre está compartiendo las maravillas que hay en nuestro ecosistema aquí en Quintana Roo con el video de I Am Zenote y diferentes actividades que hace en pro de la conservación a través de su profesión de apneísta como deportista quintanarroense. Muchas gracias a todas y a todos. Esto es Noticias Infraganti. Soy María José Cadena. Síganos en nuestras redes sociales, por favor. Nos vemos en la siguiente emisión de este programa. Recuerden que tenemos repetición los sábados a través del sistema quintanarroense de comunicación social. Y si no, nos vemos la siguiente semana. Hay que hacer lo imposible para pasar a mejor vida en vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!